Una gran parte de la euforia que hay en estas fechas es el aumento del poder adquisitivo generado por los aguinaldos y demás ingresos extras que reciben muchos trabajadores. Y aunque es válido que al menos una vez al año uno desee consentirse o consentir a sus seres queridos con una digna cena navideña o regalos, no debemos olvidar que incluso en estas fechas tenemos que cuidar nuestras finanzas para no comenzar el año nuevo con números rojos. La recomendación principal es planear los gastos de esta temporada. Tener un plan, es decir una lista por orden de importancia de las cosas en las que gastaremos, permite separar las cosas que más se necesitan de las que no y ayuda a evitar las compras compulsivas. En este aspecto recomendamos priorizar el gasto en mejoras a nuestra casa, como impermeabilizarla, pintarla o repararle daños, ya que no nada más lucirá más bonita, sino que el valor de nuestra propiedad aumentará. Otra recomendación es hacer las compras navideñas y de fin de año con lista en mano y comparar. Con la lista tendremos control de nuestros gastos y podremos destinar tiempo a visitar varias tiendas y comparar los precios de los productos, especialmente los que significan una inversión fuerte, como refrigeradores, pantallas o lavadoras. Darnos el tiempo para comparar precios y visitar distintas tiendas puede representar un ahorro importante. Recomendamos también destinar una parte del aguinaldo al pago de deudas y al ahorro. Pagar deudas cuando hay ingresos extras siempre será una decisión inteligente, y no necesariamente tenemos que pagarlas todas, pero sí tratar de abonar o liquidar las más importantes o las que tengan los intereses más altos. Por otro lado, ahorrar una parte del aguinaldo es también una decisión inteligente. No solamente podríamos hacer aportaciones voluntarias a nuestra FORE, sino también enfrentar esos gastos de inicio del nuevo año que no desaparecen, como el predial, la luz o el teléfono. Ahorrando el 20 o 30% de nuestro aguinaldo, podremos tener un colchón que nos servirá para transitar por la famosa Cuesta de Enero sin tantas preocupaciones y angustias.